La semana pasada se dio una iniciativa de la ley agraria denominada como ley monreal pero que creen que conlleva consigo bueno para dejárselas en resumen y no tener que abundar detalles que ni van ni al caso y que es pura simulación por parte de Ricardo Monreal y también responsabilidad del cártel o partido político llamado Morena porque obviamente pues están detrás de todo esto y además el apoyo del narcoprián RD que tanto critican y que no se han dado cuenta lo que implica esta dichosa ley. Significa más despojo para los indígenas y campesinos. ¿Por qué? Porque la red mexicana de afectados por la minería Rema se pronunció en contra de la iniciativa de ley propuesta por la bancada en el Senado de la República del cártel secta partido llamado Morena, el movimiento de generación nacional, perdón, regeneración pero no, es de generación nacional. En una misiva a la Rema quien también le mandó hace un año el mensaje a López Obrador sobre la minería ya que él estaba apoyando estas cuestiones extractivistas que lo que ocasionan son daños ambientales, sismos y también despojo a comunidades en el país, expresó que la iniciativa que abandera a este delincuente Ricardo Monreal que también lo mismo hizo en Zacatecas al entregar y expropiar tierras con engaños para las empresas mineras, constituye una herramienta fundamental para la defensa de los núcleos agrarios mexicanos frente a los proyectos extractivos que generan despojo, destrucción de la tierra y el territorio, daños a la salud y al medio ambiente, así como la criminalización o asesinatos de quienes se oponen a ello indica en un comunicado. Monreal, coordinador de este cártel que se encuentra en el Senado, realizó una propuesta el pasado 23 de octubre para abrogar la ley agraria con la implementación de una nueva denominada ley para el llamado desarrollo agrario. Esta propuesta fue analizada por Renma quien la calificó como una regresión y una nueva amenaza para los derechos de los pueblos campesinos que lucharon por la tierra, o sea, entre Porfirio Díaz y Carlos Salinas de Gortari, más o menos para que se den cuenta compas. Esta iniciativa de ley no entiende en lo más mínimo lo que supone ejercer el derecho desde los pueblos. En su contenido pretende claramente vulnerar el papel de los pueblos y comunidades campesinas como sujetos de derechos a fin de facilitar el acceso de terceros a tierras y territorios de los núcleos agrarios, destacó. Dijo la REMA que este documento está diseñado bajo la misma lógica que impuso la contrarreforma agraria de 1992 durante el desgobierno de Carlos Salinas de Gortari, este que todavía sigue paseándose tranquilamente por México, por la política y entre otras cosas, ¿verdad, compitas? Pero dicen, no, nosotros criticamos a Salinas y ustedes son prianistas y la chingada, y ahí lo tienen. Las mismas prácticas las siguen haciendo, ¿verdad? Además agiliza la implementación de las llamadas reformas neoliberales impulsadas por el desgobierno del pendejo nacional Peña Nieto, que ya pronto se va y se va con números negros y rojos, ¿verdad? Va a ser como el peor presidente de México. Por ahí escuché decir a algunas personas medias taradas que, pues, les ha traído progreso, ¿verdad? Pero solamente bajo a sus arcas y bajo a sus anchas, ¿verdad? Mientras sigue despojando a mucha gente y la violencia aumenta. Esto especialmente respecto a la reforma energética. La red señaló a Monreal por justificar la iniciativa de ley en la que ejidos y comunidades agrarias son estratégicos por su ubicación geográfica, sus recursos naturales y la vocación natural de sus tierras, por lo que dicho documento se expone en la urgencia de actualizar su marco legal que busca fortalecer su capacidad de gestión para aprovechar el potencial de sus tierras y recursos naturales. Del análisis de esta iniciativa de ley para REMA cuestiona la vulneración del derecho agrario. En la iniciativa de ley, lejos de reconocer este derecho consagrado en la Constitución, subordina la autonomía de los pueblos y comunidades integrados en núcleos agrarios a los designios establecidos en las leyes secundarias impulsadas por los gobiernos neoliberales, tales como la ley de hidrocarburos, la ley de industria eléctrica, la ley de vías generales de comunicación o la llamada ley minera. A través del proceso, dice, impulsa medidas limitativas para los territorios indígenas. En su contenido vemos que dicha ley constituye una medida limitativa para los territorios indígenas, buscando una vez más circuncibirlos a núcleos agrarios. Este documento no se redactó con el sentido de reconocer y fortalecer el derecho a la libre determinación de los pueblos. Se redactó desde un enfoque externo y asistencialista con que se ha mirado siempre a los pueblos indígenas. O sea, cada vez menos, 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 menos y con lástima. Y eso no, eso no se debe de hacer. Debemos de respetar y deben de respetar la voluntad. Porque como dicen por ahí, la tierra es quien la trabaja, pero también es quien tiene el derecho. Y el derecho lo tienen ellos, porque no han hecho nada mal los indígenas y los campesinos, que no han hecho, como les digo, nada malo. Pero para el desgobierno, bueno, casi casi les dicen como que echan a perder las cosas y buscan ese pretexto para favorecer al dinero, al señor dinero, al señor capitalismo. Consideró además la rema que la nueva iniciativa facilita también la mercantilización de la tierra y el desconocimiento de las comunidades como sujetos de derecho, ya que en su juicio el espíritu de esta iniciativa está fundado en la individualización de los derechos para mercantilizar la tierra. En el documento se reconoce la personalidad jurídica de los ejidos y comunidades agrarias como una persona moral propietaria de tierra, sin reconocer la llamada colectividad como sujeto de derecho. Recordar que los sujetos de derechos reconocidos en esta iniciativa de ley son los ejidatarios y comuneros en individual y no como integrantes de una colectividad. Pues sí, rompe el tejido social cada vez más, ¿no? La rema también criticó que este narcopartido llamado Morena presenta una iniciativa de ley contraria y opuesta a los derechos de los pueblos porque privilegia intereses mercantiles privados. Ah, eso es que les llaman progreso, ¿no? Que el progreso nada más es un monstruo, un monstruo que deshace y hace y perjudica a todo mundo, pero les vale madres, ¿no? Es indignante que desde este narcopartido para nosotros que ofreció la llamada cuarta transformación, más bien la cuarta deformación o una transformación de cuarta, se estén promoviendo iniciativas de ley que faciliten aún más la entrega de territorios al capital, reclamaron. Además, yo les iba a comentar, de donde lo estoy sacando es de proceso ese mismo que critica, que de hecho es propeje por Genaro Villamil y entre otros que favorecen a López Obrador, pero también hay gente que critica a él y que se han dado cuenta que, pues, no, no está dentro del margen. No quiero pensar que pertenecen a otro narcopartido, pero se ve que no, compas, porque también han criticado tanto al PRI, al PAN y al PRD. Entonces, pues, vamos a decir que, bueno, que yo creo que, pues, no le pareció a López Obrador, pues, entonces, a nosotros tampoco nos parece que lo critique, que critique sabiendo que está a punto de hacer muchas cosas. Y no por defender a proceso, yo sé que por ahí hay gente, pues, entre comillas, ligadas al PAN, pero todavía manejan una línea crítica. Hay que rescatar lo poco que queda de proceso, propeje, como por ahí mencionan, porque, pues, son los que ahorita, pues, están dando la cara y ante esta situación de burla, que, por cierto, rema agradecer a la red mexicana de afectados por la minería que siempre dé la cara, que a nombre de los compas indígenas y campesinos que siempre hemos defendido y no salgan con pendejadas, porque esos que andan criticando lo que les decimos a su patrón, son los mismos que se están volviendo fascistas y nazistas, ¿no? Pero bueno, ahí se los dejo, compas, para que vean la clase de tipejos que hay en estos llamados partidos de izquierda. Uy, sí. Ya se los habíamos advertido desde hace mucho, pero no escuchan, no entienden, siguen subordinados al mismo patrón, a la misma lógica que nos está dividiendo cada vez más. Saludos, compitas.